buenas noches en este video tutorial voy a explicar cómo descargar el inventor 2019 en su versión de estudiantes que es totalmente gratis lo primero que vamos a hacer es buscar autodesk inventor 2019 licencia estudiante la buscamos y en el navegador lo primero que debemos hacer es entrar a nuestra a nuestra cuenta de autodesk y no la tienen acá la pueden crear y es muy fácil son unos cortitos pasos los cuales hay que hacer yo por mi parte ya estoy registrado una vez ingresado a su cuenta que acá les aparecerá el nombre que tengan y todo ya les va a permitir hacer la la instalación de la versión de inventor que cada uno requiera en mi caso 2019 si si ustedes creen que el 2018 les va a correr mejor lo pueden descargar en este caso explicar el 2019 el sistema operativo windows de 64 bits que es un requisito mínimo básico para que su computador lo pueda correr el lenguaje en mi caso lo voy a descargar en inglés porque se me hace mucho más fácil trabajar ya que de esa forma fue que me enseñaron a mí a manejarlo entonces vamos a darle en install now le damos en hacer instalar cuando le damos instalar lo que él está haciendo es que va a descargar un un archivo que es un ejecutable el cual le damos doble clic y automáticamente él ya se abre y empieza a hacer una descarga en mi caso el interno es de 5 megas así que los tiempos de descarga son más limitados él tiene se tardan más de lo normal acá debemos esperar que el ejecutable de autodesk empiece en ese momento estar cargando y tenemos esta ventana que empieza a decir que está empezando a inicializar la descarga en mi caso dice que se va a demorar una hora aproximadamente la descarga parcial del instalador instalador de invento una vez lo tengamos descargado iremos a la siguiente parte que será en cuestión de segundo una vez descargado la primera parte del invento nos va a aparecer estas dos opciones que es instalar que ese es el instalar el programa como tal y acá instalar tools y utilities tenemos la la opción de instalar como unos plugins además de lo que podemos instalar de invento pero en este caso vamos a instalar solamente invento le damos clic acá y él automáticamente ya va a mirar los requisitos y las características características que tiene su computador entonces ya después de hacer ese análisis le aparece acá instalar invento profesional 2019 le damos en nest acá no movemos nada y si queremos que la descarga sea un poco más rápido podemos deshabilitar el inventor eléctrica que es un catálogo de de como ensambles para hacer cosas eléctricas que eso es como algo muy específico que yo en mi caso no lo uso nunca entonces no lo tengo en cuenta y sigo con la con la instalación te la damos en instalar y acá el automáticamente va a instalar como las las bibliotecas visuales que necesita para poder el programa funcionar con total normalidad acá ya esperamos en mi caso son aproximadamente tres horas entonces apenas eso termine que va a ser en un segundo una vez descargado el inventor ya tenemos nuestro producto instalado en esta parte y el programa inmediatamente nos va a proporcionar la licencia para que el programa funcione sin sin ninguna intervención por parte del solucionador de licencias esto se hace automáticamente y eso nos evita mucho trabajo una vez terminado ya vamos a autodesk inventor y acá ya tenemos todo el paquete el paquete del programa ya vamos al al link que abre el programa el acceso directo y vamos a empezar con las configuraciones básicas de invento este es el el default de del programa así visualmente se ve inicio en este caso solamente vamos a hacer una pequeña configuración que vamos a file o archivo si está en español vamos a opción y acá vamos a hacer una configuración y es primero ir a hardware y acá le vamos a dar en conservador no sé cómo dirá en español pero le damos esta a esta opción y así estaría bien solamente con eso básico tenemos para que ya nuestro nuestro inventor funcione correctamente una vez una vez hagan el cambio que el de del hardware le vamos a dar en aplicar y le damos close o cerrar y ya con eso el elemento nos va a tragar más óptimamente así no tengamos un supercomputador y eso es todo eso es lo básico para instalar inventor no es nada difícil es muy intuitivo lo básico para instalar exactamente así no es muy útil pues te va a tragar más lo básico para instalar al campo y eso es muy útil pues te va a tragar más oferta y bueno es así no es muy útil que eso te va a tragar más de